Hola crack, como ya saben, Estados Unidos y México se meten al top 10 del ranking FIFA, pese a que el tricolor no firmó el mejor periodo, subió un par de escaños para ingresar al noveno sitio y dejar atrás el descenso que firmó en mayo, cuando se colocó en el lugar 11. Para el TEAM Estados Unidos no había estado en un peldaño tan alto desde el 2006, mientras que Costa Rica es el tercer mejor ubicado de la zona al posicionarse en el sitio 44. Los canadienses mostraron avances en el ranking, ya que del sitio 70 subieron hasta el lugar 59 y se encuentra como la quinta mejor de CONCACAF, el cuarto lugar le corresponde a Jamaica dentro de la posición 50. La prensa tica y hondureña se pronunciaron al respecto, escuchemos que dicen, recuerda que te informamos todos los días, suscríbete y activa la campanita, no te pierdas nada de nuestra selección. Ya proveo a la que va a ser la eliminatoria. Vea cómo está el ranking de la FIFA para el área de la CONCACAF. El primero es México, ¿verdad? México está dentro del top 10. Está de 9. Y Estados Unidos también. Y Estados Unidos es de 10. Después viene Costa Rica, somos los terceros mejores. Después viene Jamaica en el puesto 50 y en el cuarto de la CONCACAF. Viene Canadá, quinto de CONCACAF, 59 en el escalafón mundial. Honduras, 63. El Salvador, 64. Y Panamá, 74. Sé que Panamá es el peor ubicado de todos los que van a iniciar el camino mundialista ahora el 2 de septiembre. Que eso para mí no dice absolutamente nada. Usted puede estar del séptimo, si usted gana dos partidos y no se hago nada de tres, se monta. Y obviamente va a mejorar en el ranking porque le ganó a dos elecciones. Por ejemplo, Panamá nos ganó a nosotros. Si gana sin un partido, obviamente ya va a ser el último. Va a subir. Porque le hagan 34 puntos. Entonces, obviamente eso va a pasar. Pero no puede confiarse nadie con eso. Viendo la realidad de lo que observamos en Copa Oro, yo creo que ahí nos están dando un puesto de mucho privilegio realmente. Claro. Porque aquí hemos dicho que Canadá está por encima de la selección de Costa Rica. Que Honduras puede estar por encima de la selección de Costa Rica. Muchos también ven a Jamaica por encima de la selección de Costa Rica. Y El Salvador también. Lo que pasa es que entre ellos se mataron también, ¿verdad? En Copa Oro. Es decir, Canadá jugó contra Estados Unidos y perdió. Claro. Honduras jugó contra Panamá y ganó, pero perdió contra México y perdió contra Catar. Panamá perdió contra la selección de Honduras. El Salvador llegó a perder con la selección de México. Entonces, entre ellos sí se golpearon un poquito más. Y Costa Rica golpeó al que tuvo que golpear, que era Jamaica. Y que después Jamaica tampoco tuvo una muy buena Copa Oro. Pero sí hay que decir que la realidad yo creo que no es tan parecida al ranking. Lo que sí es cierto, y ese es un buen tema, es que la... Saludos a Carlos Serena. Lo que sí logra enseñarnos el ranking es la diferencia abismal que existe entre dos selecciones y el resto. Que es lo de México y Estados Unidos en comparación a todos nosotros, ¿verdad? A Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá, a Jamaica y a Canadá. Ahí la diferencia sí es rotunda. No sé si es la primera vez en la historia. Tal vez se podrá revisar que México y Estados Unidos comparten en un top 10 del ranking mundial. Porque eso es... A mí me parece que es algo que sí llama la atención. Estamos en una conferencia en la que tenemos dos top 10 del mundo. A nivel mundial. Y qué complicado enfrentarlos, porque... Estamos también en Marciano. A 21 días del debut de Honduras en la eliminatoria rumbo al mundial. Hoy Dios le va a conocer el ranking de la FIFA. Y a Canadá supero. Y a pocos días ya de la convocatoria. 65 por el lado. Sí, subió un puesto. Está en el top 10. Pero fue superado por Canadá, que subió 34. Sumó 44 puntos. Oh, Canadá. Nosotros lo sumamos 17. 17, sí. Pero sumamos y lo que le iba a decir es que aparece México y... Número 10. Y lo NB del mundo. Médica de Estados Unidos en el 10. Sí, hombre, o sea... Ah, para aquellos ilusos... Las exigencias de los aficionados, miren. Que pasan ahí aquellos ilusos, que pasan ahí como que se llama... Vendiendo... Humo. Humo, ¿verdad? Miren ahí, a dónde está México y a dónde está Estados Unidos. No, y a dónde está Canadá y a dónde está Costa Rica. Y han sumado... Y sumaron todos estos puntos de Estados Unidos sin sus estelares. Sin sus estelares. Pero igual. Bueno, que le hagan papel, va a comunicar su futuro al PSG. El lunes. El 28 se va. Sí. O sea que siempre hay noticias del PSG, ¿verdad? Sí, sí, sí. El equipo de moda. Está programado que ya al cierre de las inscripciones se en los PSG. La liga, como se le menciona a la liga de España, tendrá atractivo. ¿Le puedo mencionar algunos nombres? Por ejemplo, David Alaba. Claro que sí. No, jugadores secundarios. La PR en Madrid. No, sí. El Kun Aguero. Aguero Aguero Nájar. Sí, sí. Sí, qué hombre. ¿De España? No, a futuro. No, pero sí, está en el top. Sí, pero no. El de las figuras ha seguido. No es Messi, pero sí es. No, jugadores ha seguido. Yo ya no voy a ver el fútbol de España. Sí, ha perdido bastante. Eso yo realmente que lo digo. Que continúa la pelea ahí entre la UEFA con Florentino Pérez. Ya no lo puso ahí. Yo lo quiero decir. Yo lo quiero decir. Yo lo quiero decir. Yo aquí no pese más. Yo aquí soy el jefe y soy Cristiano Aramal. Al ser reciente en este programa. Hoy entrenó Medivun. Y fue un... Oiganme. Acustíudic. Todo el mundo tomándose fotos con él. Hoy entrenó Medivun. Y lo pidió de por favor, Eduardo. Por eso te pregunté. Que está con sus obras. Pues iba a seguir la misma marca. Cambió de marca. Está de moda. Se tomó una foto con Mbappé, ¿verdad? Sí. Y Sergio Ramos también leyó la bienvenida. Hasta le ofreció un cuarto ahí a su casa. Es que, mira, esos son todos ejemplos a seguir. Mientras la barra, mientras los avicionados se dan en la madre, en las gradas, los jugadores comen en el mismo plato. Los dirigentes tienen sus arreglos. Y aquí hay otra nota que yo quiero ver. Si usted la disfrutamos porque recientemente el Nápoles, o el Napoli, como usted le quiera decir, dice que no va a prestar a Irving. El Chucky lo salió al brazo, este Chucky va a... Para la selección. Exacto. Primero porque casi lo matan, ¿verdad? En aquel partido que jugaron contra él. No, pero cuando es fecha FIFA es obligación. Sí, está obligado. Quiero o no quiera el equipo. Es que ahí usted... Bueno, no le digo, pero... Usted sabe que se podría empanar para no... Y se le pueden entregar a los jugadores. No, claro. Si te vas, si te vas... Ya pasa. No, de acuerdo, pero no debería. Bueno, ellos son los que pagan, la verdad, pero no debería. Y otra cosa también, el resto de la selección, lo único en México, unas críticas acrituras. No, y hay muchos jugadores que han renunciado a la selección también. Por cuidar su trabajo. Varios conozco. Y oscureños también. Hay unos que no venían porque el equipo les prohibía. Y otros que prefirieron perder el equipo, pero venir a la selección. Sí, Carlos Yair Postri. O como le decía Reynaldo Rueda Rivera al Peri Martínez. Hoy va a tener conferencia de prensa mis paisanos. Este es por venir. Un tiro a like. Un tiro a like. Gracias por ver el video.